No soy tu amiga y mucho menos Ladrona, yo no te he robado nada, no te soporto, no eres más que una amargada Toquita muerta, te faltan vitaminas, se nota, no somos ni seremos nunca amigas Ladrona, yo no te he robado nada, no te soporto, no eres más que una amargada Toquita muerta, te faltan vitaminas, se nota, no somos ni seremos nunca amigas Yo soy tu amiga y mucho menos quiero ser lo que se sepa bien Ay, que aburrimiento que vengas con este cuento una y otra vez Que tú crees que me olvide de lo que hiciste Ese rollo solo en tu cabeza existe Te espero a la salida, contigo ni a la esquina No somos parecidas, no, no, no No, 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 no Yo no te he robado nada, no me soporto No eres más que una margarita Mosquita muerta, te faltan vitaminas Se nota, no somos ni seremos nunca vidas Ladrona, yo no te he robado nada No me soporto Ay, no eres más que una margarita Mosquita muerta, te faltan vitaminas Se nota, no somos ni seremos nunca vidas Ladrona, yo no te he robado nada No me soporto, no eres más que una margarita Mosquita muerta, te faltan vitaminas Se nota, no somos ni seremos nunca vidas Ladrona, yo no te he robado nada No me soporto, no eres más que una margarita Mosquita muerta, te faltan vitaminas Se nota, no somos ni seremos nunca vidas Se nota, no somos ni seremos nunca vidas Ladrona, yo no te he robado nada Ladrona, yo no te he robado nada Ladrona, yo no te he robado nada If y el mundo termina Más que una margarita Video do caso, hasta aquí And there wouldn't be a reason why We would even have to say goodbye If the world was ending, you'd come over, right Right If the world was ending, you'd come over, right Right Anoche la cama temblaba No me asustes porque ya estoy acostumbrada A sentir tus pies con lo mío Camblando de frío Pero fui en diagonal y tu lado estaba vacío Ay, me pregunto si se acaba el mundo No te gustaría que se acabe estando juntos Yo sé que tú sabes que amarnos de lejos no es igual Yo sé que tú sabes que extrañarnos así nos hace mal But if the world was ending, you'd come over, right You'd come over and you'd stay the night Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant Si el mundo se acaba, tú vendrías verdad Los dos cayendo con la gravedad Tú vendrías aunque pueda ser Que esta sea nuestra última vez If the world was ending, you'd come over, right You'd come over, right You'd come over, you'd come over, you'd come over, right You'd come over and you'd stay the night Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant Si el mundo se acaba, tú vendrías verdad Si el mundo se acaba, tú vendrías verdad Los dos cayendo con la gravedad Tú vendrías aunque pueda ser Que esta sea nuestra última vez If the world was ending, you'd come over, right You'd come over, you'd come over, you'd come over, right If the world was ending, you'd come over, right La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuanto me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerán Y descansaré De la gloria de Dios De la gloria de Dios Vendrá Tu bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos de amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios La gloria de Dios Gigante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y miel Sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios En la gloria de Dios Tendré El descanso para mis pies Con su manto mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante pan Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios En la gloria De la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y para ti y para mí Y a quien quiera venir A la gloria de Dios Y la gloria de Dios Y en la gloria de Dios Y en la gloria de Dios A vos de ti y para Gloria, 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 gloria Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Yo que debería estar encerrada en una jaula ¿Cómo fue que terminé aladito tuyo en mi cama? Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte Ay, dime qué diste cuando me viste, sé sincero Ay, dime qué pasó cuando te pasó por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí Yo tengo más ruinas que Machu Picchu He destruido mis planetas con cada cosa que he dicho ¿Y cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que quieras Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Solo pídelo Ay, dime qué diste cuando me viste, sé sincero Ay, dime qué pasó cuando te pasó por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron Cuando mis ojos te vieron, casi me caigo, casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron, no solo te vieron, sino que al amor conocieron Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero Ay, dime qué pasó cuando te pasó por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo hago lo que quieras Pa' que tú me quieras Camilo, llevo alguna Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Te amo Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah Contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer Y ya que así es mañana Pa' darte los besos que nunca nos dimos Para decirte Para decirte Tú haces bonita Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Lo que quiero y necesito Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Un amanecer bonito Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Que te quiero Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volví a nacer contigo Yeah, yeah Contigo Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver como amaneces Pa' ver como amaneces Pa' ver como amaneces Ni siquiera conocido No sé si es posible Pero yo llevo ya mucho tiempo Soñando contigo Y cuando la historia parecía completa Le diste una vuelta de tres sesenta Tú eres el cincuenta de mis cincuenta Y ahora todo huele y sabe mejor Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía La mía Ganas y jugar La lotería La falta que Me hacías Contigo navidad Llegó temprano Si pienso que vienes Tiemblo como un flan Para ser contigo Ya tengo mil plans Pedacito mío Mi café con pan Soy el presidente de tu club de fans Contigo ya no hay martes trece Prepara el cachete pa' que te lo bese Y es que lo bueno toma tiempo a veces Yo tuve que esperarte nueve meses Quiero tenerte muy cerca de mí Pegados como con pegante Voy a comprarte unas gafas del sol Porque el futuro se ve brillante Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Ganas y jugar La lotería La falta que La falta que Me hacías Contigo navidad Llegó temprano Porque llegó a mi vida Porque llegó a mi vida El amor de mi vida Yo se lo pedí al de arriba Yo se lo pedí al de arriba Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Ganas y jugar La lotería La falta que La falta que Me hacías Contigo navidad Llegó temprano Aunque no seas conmigo De vez en cuando pasa que alguien da tres pasos más Y eso es inevitable Pero es que el tiempo avanza y alguien siempre queda atrás Y no hay ningún culpable Se duplica mis latidos y aunque no los ha sentido Es evidente y se me nota la mirada Pero con algo de suerte yo sé Que tú también vas a esperar en la ventana Sin disimular las ganas de que vuelva a aparecer Y sonreirás cuando te lleguen los mensajes Y un beso será el venaje que te quitas para él Porque quiero que sientas lo que siento yo contigo Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo De vez en cuando siento que te tengo de verdad Pero es que no se vale que te tenga la mitad Yo sé que tú sabes a qué me refiero Cuando con mis ojos te digo te quiero Tú sigues soñando con ella tranquilo Yo sigo soñando que sueña conmigo Se duplican mis latidos y aunque no los ha sentido Es evidente y se me nota la mirada Pero con algo de suerte yo sé Que tú también vas a esperar en la ventana Sin disimular las ganas de que vuelva a aparecer Y sonreirás cuando te lleguen los mensajes Y un beso será el venaje que te quitas para ver Porque quiero que sientas lo que siento yo contigo Aunque no sea conmigo Ojalá un día sientas lo que siento yo contigo Aunque no sea conmigo Y un beso será el venaje que te quitas para ver No hay nada que nos separe Tanto reír, tanto llorar Somos distintos, somos iguales En la escuela de la vida somos estudiantes A pesar de la tormenta eso siempre sale Contigo es todo mejor Vivir es una aventura En la buena y en las malas tú y yo Feliz es bailando en la lluvia Contigo es todo mejor Vivir es una aventura En la buena y en las malas tú y yo Feliz es bailando en la lluvia Si caes tú, si caigo yo Los dos nos levantamos Amigos buenos como somos tú y yo En un millón no nos encontramos En la escuela de la vida somos estudiantes A pesar de la tormenta eso siempre sale Contigo es todo mejor Vivir es una aventura En la buena y en las malas tú y yo Feliz es bailando en la lluvia Contigo es todo mejor Vivir es una aventura En la buena y en las malas tú y yo Feliz es bailando en la lluvia Bailando en la lluvia Contigo es todo mejor Como tú no hay ninguno El mundo es para los dos Conocerte es una fortuna Contigo es todo mejor Vivir es una aventura En la buena y en las malas tú y yo Feliz es bailando en la lluvia Contigo es todo mejor Vivir es una aventura En la buena y en las malas tú y yo Feliz es bailando en la lluvia Bailando en la lluvia Bailando en la lluvia